Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone Han salido noticias muy frescas y muy interesantes, hoy día 28 relacionadas con Hearthstone Quiero comentarlas de forma breve, son muy interesantes y creo que van a hacer mucho bien Al menos algunas de ellas y estoy deseando leer vuestros comentarios Lo primero de todo, celebramos el año del dragón, nos comentan un poquito Como siempre hacen una breve introducción en el que pues nos hablan de algo y luego pam, nos meten toda la materia Dicen, ha llegado esa época del año en el que el calendario de Hearthstone marca un nuevo inicio Preparados para darle la bienvenida al año nuevo de Hearthstone, el año del dragón Hearthstone en el año del cuervo, aquí nos comentan un poco lo que hasta ha pasado durante este año Las cosas que han ido metiendo y demás, aquí tenemos un vídeo en el que nos comentan esto exactamente Y luego bienvenidos al salón de la fama, ya sabéis lo que es el salón de la fama Cada año, bueno aquí no lo comentan, de forma rápida, al comienzo de cada año de Hearthstone Aprovechamos para revolver los conjuntos básicos y clásicos a medida que ha ido evolucionando el juego Hemos definido y definiciado a las clases cada vez mejor Pero hay varias cartas en estos conjuntos que destacan y fuerzan a las clases a notar estrategias que se desvieren de sus herramientas Estas cartas pasan a formar parte del salón de la fama cada año para reforzar la personalidad distintiva de cada clase Y para dejar patentes sus puntos fuertes y flacos, amigos Entonces, este año pasan al salón de la fama las siguientes cartas, vale Y esto me ha molado, favor divino, naturalizar, guardia apocalíptico, vale Como bien ha dicho Evan, y para mi también guardia apocalíptico, como que sorprende un poco Pero por lo que han estado comentando, como sabéis, Evan ha estado, creo que ha ido a Francia No sé el lugar, vale, pero han hablado cosas nuevas de Hearthstone Y se ve que en futuras expansiones puede ser un poco delicado, ¿no? Esta carta entonces va a ir para el salón de la fama en principio Bueno, en principio no, es así Naturalizar, que nos lo explican por aquí también Los druidas siempre han contado una excelente flexibilidad Y ya han contado con herramientas diferentes para generar maná Carta y esbirros, pero tienen problemas para eliminar a los esbirros grandes del oponente Naturalizar, cubre el punto débil de una forma efectiva Al otorgar a los ruidas una opción poderosa en enfrentamientos en los que no importan las ventajas de cartas El hecho de pasar esta carta al salón de la fama acentúa esta debilidad del druida A la hora de eliminar esbirros grandes, pero a la vez preserva la identidad de la clase Si el poder eliminar un esbirro de una forma tan sencilla y quizá puede ser peligroso, vale Luego también lo que es el cargar y que es un demonio de guardia apocalíptico Y el favor divino que es una carta que es molesta, molesta Porque al final, o sea, te hace jugar todas tus cartas Que te las quites de en medio, luego tiene súper ventajosa, ¿no? Son cartas muy poderosas Ya pasa con el cubito, pasa con Ragnaros, pasa con Silvanas Y ahora está pasando con esto Aquí pues nos comentan un poquito más y el favor divino más de lo mismo Y luego una cosa súper sorprendente Y es que del conjunto clásico, tanto Henkingris como Bácula de Bora Lunas Van a entrar también al salón de la fama Que esto es lo que sorprende, ¿vale? Por lo que se van todos los mazos par e impar Y es algo que desde mi punto de vista Hace que el juego pues vaya a estar un poquito más fresco Y que no hayan simplemente unos mazos que se puedan aprovechar más de estas mecánicas Porque es cierto que hay mazos que se vuelven muy poderosos Y esto pues va a evitar todos esos líos, ¿no? Va a hacer pues que todo sea un poco más, más fresco O yo por lo menos la sensación que tengo Y Zeobaku y Hen son cartas poderosas Que han fomentado nuevas estrategias desde que se introdujeron en el metajuego Estas estrategias han sido más frecuentes en estándar de lo esperado Y nos preocupa que puedan quitar protagonismo a lo que vamos a añadir en el nuevo año del dragón Para que la rotación suponga un soplo de aire fresco para el formato estándar Y garantizar que se mantenga la experiencia del juego lo mejor posible en la jerarquía Baku y Hen pasarán a formar parte del salón de la fama con un año de antelación Con un año de antelación, ¿vale? Y todas estas cartas, si las tenemos A ver, dame un segundo Ciervo Tenebroso, el gato negro, sí, la polilla brillante y la anguila chispatétrica Utilizar las mecánicas de cartas pares e impar de Baku y Hen Por lo que también entrarán en el salón de la fama Estas cartas en concreto, que son de clase Van a entrar al salón de la fama Las más usadas, las que más se han usado, pues el gato negro, ¿vale? En el mago para robar Y luego la anguila en shaman par Pero es que no son utilizados jamás nunca para nada más Al igual que hicimos el año pasado Os podréis quedar estas cartas cuando pasen al salón de la fama Y además recibiréis su valor completo de polvo arcano Hasta el número máximo de esas cartas que se pueden usar en el mazo Recibiréis el polvo de una forma automática al iniciar sesión Tras el comienzo del año del dragón Vamos, que os van a devolver los polvos Y pues en su momento la crastis o cualquier cosa La experiencia de un solo jugador en evolución, ¿vale? Lo que es el modo aventura ¿Qué va a pasar con el modo aventura? En el año del dragón vamos a enfocar de formas diferentes las aventuras Para un solo jugador Y el resultado es más grande Profundo y ambicioso que hemos hecho jamás Vale, en principio, ¿vale? Por lo que está viendo Y me he enterado Va a ser otra vez como en su tiempo Una rama, ¿vale? Va a ir por alas Entonces cada semana se va a ir abriendo un ala En principio También me he enterado de que van a meter Creo, ¿eh? Como tres aventuras Que van a ir en correlación, ¿vale? O sea, a lo largo de las próximas expansiones De las que van a ir saliendo a lo largo de este año El año del dragón Que no sé si estaba por aquí O no sé si es que sale en el trailer Creo que sale en el trailer A ver, dejadme mirarlo un segundo Creo que hay un frame O un algo en el que se muestra A ver Claro, la cosa es Encuéntralo tú, Josemi Esto, 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 ¿vale? Estas tres expansiones En principio, ¿vale? O sea, no es que sea primero una cosa Luego otra y luego otra Que nada tiene que ver Se ve que las tres forman una, ¿vale? O sea, que va a ser como progresivo Entonces, esto, en cuanto a aventuras Es lo que nos está por venir a Hearthstone este año Y, vamos a leer Porque me he perdido aquí Vamos hacia abajo, Josemi Hemos recibido un montón de comentarios positivos Sobre nuestras misiones Sobre nuestras misiones Del estilo de las aventuras de mazmorra Así que nos complace anunciaros Que vamos a basarnos en ellas Para lo que os traemos este año Encontraréis un nivel más alto De personalización Como la capacidad de desbloquear Múltiples mazos iniciales Y poderes de ver por clase Además de un encuentro de tabernas Sin combates En el que podréis probar vuestros mazos La primera aventura del año Del dragón se lanzará Aproximadamente un mes Después de la primera expansión del año Con un capítulo gratuito O sea, la primera ala será gratuita, ¿vale? Serán cinco, supongo Y la primera Pues será gratuita Y habrá cuatro que podemos conseguir Tanto con oro O bien, pues con dinero Podréis dominar los nuevos sistemas y mecánicas Desde las perspectivas del misterioso Pero familiar Nuevo personaje mago Así que vamos a jugar esta aventura Con un nuevo personaje Que es un nuevo mago No sé lo que será No sé si tendrá un poder del distinto Cosas distintas Pero ya molaría Y me encantaría Que esto no han dicho nada Esto ya son especulaciones mías Lo que me molaría Que me molaría Que en algún momento Metiesen Lo que siempre digo Un héroe nuevo O sea, sería espectacular Cartas nuevas Poder de héroe No sé Todo molaría mucho Y al leer esto Vale, lo de Pero familiar Nuevo personaje Nuevo personaje Sí, es para la aventura Pero no sé O sea, en el multijugador En el ladder Molaría mucho Jugadores que quieran Aventrarse más en la historia Pueden desbloquear Capítulos adicionales A medida que se vayan lanzando Por 700 de oro cada uno O comprar la experiencia completa Por 19 O sea, por 20 euros Cada capítulo adicional Incluye dos nuevos personajes jugables Cada uno con tres poderes de héroe Y cuatro mazos iniciales Por desbloquear Que se pueden usar Contra las docenas de nuevos jefes Jefes, no jefes En múltiples modos de juego Al completar cada capítulo Conseguiréis tres sobres de cartas De la nueva expansión Y al completar los cinco capítulos Un dorso de cartas Y un sobre de cartas Clásico dorado Dorado, vale O sea, que muy poquitas veces Os los han dado O sea, los han dado Así que es una de las opciones Que tenéis Pues para poder conseguirlo Y esto es lo que nos dan Vale O sea, al pillarlo Modo anomalía Modo heroico Encuentro de taberna Tenemos nueve heres especiales Esto en principio Es una de las nuevas cartas Que han dicho Que tengamos Mucho ojo con ella Vale Por lo que pueda hacer En principio se ha filtrado algo No sé si es verdad Si es mentira Es Zayle Capa de la sombra Vale Esto es como una carta Que sí que va a estar en el lado Y esto es más del modo aventura Creo que estos son Los poderes de renuevos De los que hablan Los sobres Los quince sobres Que nos dan también Un sobre clásico dorado Tenemos por aquí Pausa tu partida Que eso lo leeremos ahora Ah, creo que la podemos posar Sin más Estadísticas detalladas Vale Muchas cosas Pero lo interesante Lo que os quería decir yo En la carta esta No me hagáis mucho caso Vale Pero lo poco que se puede Que he oído Que ni se sabe Que rollo mirífico Vale Puede ser Puede ser Podría ser Como que te mete Cinco Cinco Mazos O no sé qué Pero es que luego Puede ser cualquier cosa Yo ni idea Vale Si vosotros sabéis algo Cualquier cosa que se filtre Decídmelo Porque me encantaría saberlo Tanto por aquí O por Twitter Donde queráis Luego estamos encantados De enseñaros Lo que hemos estado planeando Para este año Del dragón Esta aventura Se desbloqueará A lo largo de cuatro semanas En mayo Y será solamente Rejugable Y será altamente Rejugable Rejugable Perdón Compartiramos materia Y es cuando se acerque La fecha de salida La experiencia de la arena Vale Otra cosa que me ha parecido interesante Y a mi no me mola mucho la arena Pero mola Vale Porque ojo al sistema O como lo van a hacer En la busca de formas Para mejorar nuestros modos de juego Incluida la arena En el año del dragón Para mantener su interés Vamos a mejorar La lista de la selección De arena sacando Introduciendo conjunto Dos veces por expansión Para empezar La lista seleccionada de arena Constará de los siguientes Conjuntos básicos Vale O sea bueno El básico El clásico La maldición de las ramas O sea Con esa jugada de arena Y podremos entender Coger cartas De la maldición de las ramas Me mola mucho Susurro de los dioses antiguos Magen de galletas El bosque embrujado Y la primera expansión De este año Y cada dos meses Irán rotando esto Vale O sea El conjunto de cartas Que se puede utilizar Cada dos meses en arena Lo cual lo hace más dinámico Lo hace más fresco Y hace que no Sea siempre repetitivo Y que vayas probando Pues otras cartas Y me mola No sé Es como curioso Mola Luego Reasignar misiones legendarias Las misiones legendarias Ya sabéis que son Estas que nos dan Creo que de las De los modos historias A lo mejor Pásate esto No sé cuánto Pues estas ya las podemos quitar Porque eran como fijas Vale A partir de ahora Pues se podrán quitar Y luego Esto que me aprecio muy curioso Y guay Que es la opción de dorso De carta aleatorio Vale Que es un nuevo dorso Que no lo dan Que es el aleatorio Me suena al Sabéis Al Tekken Al que era un Un tronco de madera Que era aleatorio Vale es un dorso Aleatorio Cada vez que inices Una partida De tus dorsos Que ya tengas Pues te pondrá Un aleatorio Entonces es una forma De ir mostrando Los dorsos que tienes De que No te has que cargarlos manualmente Y pues eso De ir exhibiendo Los tronos Es una herramienta curiosa Luego Un creador de Amazon Más inteligente Que no sé cómo funcionará Ya sabemos Cómo son los creadores Pero en principio Por lo que ha dicho Evan Se ve que es bastante Sorprendente Vale Que está bastante guay Dice La creación de Amazon Es una parte fundamental De Hearthstone Aunque no siempre Es la más sencilla Puede que en ocasiones Quieres probar Un combo en concreto Mientras que en otras Os apetezca jugar un mazo Que tenga una temática específica Este año Hemos mandado al creador De mazos A la escuela A ver si aprenden más cosas Tendremos más información Al respecto Más adelante Pero podéis contar Con que tendrá Más encuentro En vuestra colección A la hora de completar Mazos incompletos Que ya no va a hacer Cualquier locura Sino que va a estar Un poco Pues va a ser más inteligente Luego más formas De conseguir héroes dorados Se ve que ahora Las victorias En el área También cuentan Así que ya no solo En el ladder Y en lo caso Del mamut Por último Mientras nos despedimos Del conjunto Que salen Del formato estándar Nos ha parecido Apropiado darles Un digno adiós Un adiós digno De un mamut Al iniciar sesión En el juego Entre la medianoche Del 25 de marzo Al 2 de abril De 2019 Se os recompensará Con un sobre De cada una De las siguientes expansiones De viejo un goro Caballero de tronada Y kobolds Y kazakum Así que ya sabéis ¿Qué os parece? Tenemos ganas De que llegue el año De dragón Pero aún más Por compartir Este viaje con vosotros Nuestra querida comunidad Queremos que nos contéis Lo que opináis Sobre lo que acabamos De compartir Así que Pues bueno Mi opinión es eso Que no sé Interesante De momento me gusta El modo aventura Que vuelva a ser Un poquito como antes Que vaya por alas Me gusta Es una cosa que me mola Luego parece que va a ser Mucho más largo Tenemos también esto Que en principio Que va a ir como unido Y no es simplemente Cada tres meses Algo distinto Eso también está Guay para enlazar Cartas que se van Al salón de la fama Que son Pues que está Está bien Que está roten Creo que le va a dar frescura Al igual que Henkin Gris Y Bacula de Bora Luna Va a ser como un cambiazo Muy grande Creo que este 2019 O sea Lo que está por llegar Si todo esto llega rápido Va a ser bastante saneador O sea Me llama la atención Y estas cartas Pues más de lo mismo Así que Poco más Creo que hay por comentar Creo que ya lo hemos visto todo Lo hemos comentado Lo que os he dicho Un poco también antes Si sabéis algo Si en algo me he equivocado Decidmelo en los comentarios Si se filtra algo también Si lo queréis poner Pues bienvenido será La gente si quiere bajar A ver si alguien sabe algo Pues también estará en los comentarios Yo le daré un favorito Cualquier cosa Y eso chicos Que espero que os haya gustado el vídeo Si salen más noticias Como siempre Pues os las traeré por aquí Y nos vemos Prontito con un poco más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!